Ahora las dos van a ir a descansar. Sí, tengo una pesadilla. Podemos ganarle a cualquier pesadilla que tengas. Y si sueño que nos mandas a la oscuridad y nos lastimamos de verdad. Y si se me rompe el corazón. Y lo único que me queda es morir. Hasta que me despierté en una camilla plateada. Con otra cara que no sea la mía. Y si me enveneno por años y años. Hasta que mi sangre sea solo veneno. No despertarías. Desde... Sueño. Claro que sí. Yo las despertaría de ese horrible sueño. Piensen esto. Nosotros no somos como todas las familias. Nosotros... Somos distintos. Nosotros no podemos. ¡Gracias!